Hola, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a topes de gama y bienvenidos al análisis de este dispositivo de Xiaomi, el nuevo Xiaomi Redmi 10 En este vídeo, después de la toma de contacto, han pasado unos cuantos días y vamos a contarte nuestras sensaciones de este teléfono que en líneas generales es bastante completo pero que tiene una cosa que no nos ha gustado nada y te la vamos a contar Venga, vamos a empezar por el apartado estético vamos a hablarnos un poquito de este Redmi 10 ya lo dijimos en la toma de contacto y me reitero es un teléfono de Xiaomi, lo ves y lo reconoces y la verdad que les ha quedado bastante bonito nada del otro mundo, pero no está nada mal tenemos un teléfono de unas dimensiones estándar 161 milímetros de alto, 8,92 milímetros de espesor ya veremos que tenemos una buena batería y al estar fabricado en plástico conseguimos 180 gramos es un teléfono relativamente liviano y ligero dadas las dimensiones y sobre todo la altura del dispositivo ya os digo, creo que es bastante bonito sobre todo llama la atención por ejemplo este módulo trasero bastante predominante tenemos cuatro cámaras luego ya te contaremos si merecen la pena las cuatro este es un tema particular tenemos el logotipo de Redmi y este acabado satinado que me parece bastante bonito en la parte frontal tenemos un agujerito en pantalla y queremos destacar sobremanera algo que ya dijimos y me vuelvo a repetir porque es especialmente importante doble altavoz estéreo en un teléfono tan económico no es nada habitual, lo tenemos tenemos además infrarrojos evidentemente USB tipo C y jack de 3.5 así que a nivel de conectividades análogas y sobre todo el doble altavoz del cual en el audio me detendré porque creo que merece la pena está bastante completo métodos de seguridad tenemos reconocimiento facial y lector de huellas en el lateral cero sorpresas, cero novedades pero la verdad que tenemos un desempeño bastante positivo y poco más que contarnos a nivel estético no me quiero alargar porque por lo demás sigue siendo un teléfono bastante equilibrado a lo que a dimensiones y diseño se refiere llegamos al apartado del hardware y aquí me voy a detener y es donde vamos a encontrar el problema que para mí tiene este Redmi 10 por una parte tenemos un procesador de MediaTek y es que el procesador no es el problema procesador es un Helio un G88 a 2 GHz le acompaña la Mali G52 un procesador de MediaTek que hemos visto en otros teléfonos de diferente de gama y el procesador como os decía no tiene mucho problema y me voy a intentar explicar nosotros en los análisis de topes de gama no es casualidad que siempre probemos los mismos juegos o sea no es casualidad que yo instale Asphalt 9 Gun Bros Call of Duty Gear Club y alguno más no es casualidad o sea no es casualidad porque al final después de 3.500 vídeos pues hombre tenemos el ojo entrenado y si siempre probamos los mismos juegos con las mismas capacidades gráficas tú ya sabes cuando hay un petardeo cuando hay un lag en algún momento particular para poder localizarlo pero en este caso más que el rendimiento puro y duro en el juego que sí que es verdad que hemos notado algún tipo de caedita de frames y demás que es más o menos razonable en este tipo de gamas lo que sí que me había preocupado y nos dimos rápidamente cuenta cuando instalamos los juegos era lo que tardaban en iniciarse y esto siempre es síndrome de la memoria aquí le ponemos mucho énfasis en deciros las características de la memoria a veces UFS 3.1 UFS 2.1 UFS 2.2 y a veces decimos hostia es que se nota cuando es de última generación por los tiempos de escritura y sobre todo de lectura esos tiempos de carga en los juegos al iniciar siempre son y siempre vienen dados de la calidad de la memoria en este caso cuando iniciamos el Call of Duty o el Asphalt nos llamó poderosamente retención el tiempo que tardaban en cargar y nos pusimos a mirar en su página web cuando hacemos la hojita con todas las características y lamentablemente este Redmi 10 tiene la memoria EMMC lo que quiere decir que no tiene una memoria UFS como suele ser habitual las diferencias de lectura de escritura y sobre todo de lectura entre estas memorias son muy grandes una memoria normal EMMC que es lo que llevaban los teléfonos hace yo que sé 3-4 años más o menos en la gama media gama baja te daban por ejemplo 282 MB por segundo de lectura las nuevas no te digo las últimas un equivalente de un UFS 2.1 que sería lo que debería llevar como por ejemplo un POCO M3 que es un teléfono relativamente similar en prestaciones y sobre todo en el apartado económico tiene UFS 2.1 y tiene 749 MB por segundo o sea es más del doble de velocidad de lectura y ahí se nota entonces el rendimiento puro y duro del dispositivo en multitarea y demás no es demasiado problemático repito hay alguna caída de frames pero lo que sí que creo que no se sostiene a día de hoy en 2021 y en un teléfono que cuesta 180 euros es todavía utilizar memorias EMMC repito entiendo que es un teléfono barato entiendo que Xiaomi tiene un catálogo muy grande pero Xiaomi tiene productos incluso algo más baratos que son rivales entre comillas dentro de su propia familia que tienen tecnologías de memoria más modernas los cuales nos aseguran tener un mejor rendimiento y eso es inalterable ¿de acuerdo? esto es lo más importante que debéis conocer para mí del análisis del Redmi 10 los tiempos de carga en juegos y en tareas pesadas son mayores a lo que deberían por lo demás 4 GB de RAM aquí sí que tenemos DDR4 64 de almacenamiento 4 y 128 repito esto es lo más importante ampliables también con tarjetas micro SD dicho esto si el rendimiento no nos ha dejado un buen sabor de boca en la batería sí que estamos relativamente contentos tenemos una batería grande 5000 mAh una carga de 18W tenemos una carga inversa de 9W por cable tenemos un cargador incluido de 22W y la batería va a cubrir el día sin ningún tipo de problema un usuario medio un usuario exigente que quiere un teléfono de gama media de gama baja con buena batería puede encontrar en el Redmi 10 un buen aliado luego por lo demás tenemos Wi-Fi 5 tenemos Bluetooth 5.1 tenemos radio FM tenemos NFC lo que no tenemos es conectividad 5G importante este Redmi 10 no lo tiene así que nada esto es lo más destacable del apartado del hardware quería detenerme sobre todo en el tema de la memoria creo que es relevante sobre todo porque nos llama la atención y no es habitual encontrar este tipo de memorias yo creo que seguramente será uno de los últimos exponentes en montarlas sobre todo porque tiene una incidencia directa en el usuario y sinceramente creo que es algo que puede lastrar este equipo pasemos ya directamente al apartado del software iremos súper rápido porque esto es Xiaomi no hay ninguna novedad y tenemos lo de siempre tenemos MIUI en su última versión tenemos lo típico de que conocemos tenemos la opción del modo oscuro tenemos la opción de poder calibrar los hercios de la pantalla tenemos una capa bastante personalizable y que a mi a título personal al nivel estético me parece muy bonita ninguna novedad no han metido nada particular lógicamente a este Redmi 10 así que si os parece vamos a pasar directamente ya a los apartados multimedia vamos a ver que nos puede ofrecer este Redmi 10 por 179 euros tenemos una pantalla bastante generosa y la verdad que no está mal 6,5 pulgadas tenemos resolución Full HD tenemos 90 hercios de tasa de refresco para el panel y tenemos un agujerito y tenemos el típico panel que podíamos esperar sí que es verdad que en esta gama de precios pueden haber alternativas que nos den 120 hercios incluso dentro de la propia compañía es posible que por un pelín más de dinero tengamos 120 hercios no obstante dejándoso de lado por 179 euros creo que tenemos un panel acorde el brillo justito tendrá no tengo el dato pero me puedo imaginar que rondará alrededor de los 500 nits es un poquito habitual se nota claramente que cuando salimos a la calle le podría faltar un poquito más de brillo como le suele pasar a la mayoría de dispositivos no todos en esta gama de precios así que tenemos un panel estándar si os digo que el panel tampoco me vuelve muy loco lo que sí que me quito el sombrero es con el apartado auditivo tenemos la mejor experiencia auditiva en un teléfono económico del mercado sin discusión tenemos jack de 3.5 tenemos un doble altavoz se escucha el carajo se escucha muy alto me encanta ojalá los fabricantes en teléfonos económicos le pusieran este esfuerzo en el apartado auditivo así que nada te dejamos un pequeño trailer para que lo escuches por ti mismo venga vamos a continuar y estamos llegando ya al apartado fotográfico vamos a ver que tal se desempeña con esto módulo de cámara bastante generoso tenemos un sensor de 50 megapíxeles tenemos un gran angular importante no todos los teléfonos económicos últimamente tienen gran angular estamos viendo algunos que tienen triple cámara y no lo meten aquí lo tenemos tenemos un sensor de profundidad y un sensor macro y vamos a explicarlo de una forma muy sencilla el comportamiento con el sensor principal en condiciones de buena luz es una cámara muy digna y es una cámara de alrededor pues eso de un típico teléfono de acceso de 200 euros tenemos un rango dinámico que no está mal tenemos un detalle aceptable repito tenemos el modo de 50 megapíxeles si queremos utilizarlo y tenemos un buen comportamiento evidentemente de noche palma y de noche estamos delante de un teléfono barato y un teléfono económico pero repito en buenas condiciones de luz el sensor principal es notablemente bueno tenemos el gran angular de 8 megapíxeles justito sí que es verdad de noche prácticamente os recomiendo que no lo utilicéis el gran angular pero de día en condiciones también lumínicas correctas pues tendremos un sensor gran angular suficientemente correcto repito son 179 pavos no podemos pedir peras al olmo pero si las condiciones son las adecuadas tendremos un comportamiento fotográfico suficientemente bueno vuelvo a hacer énfasis de noche con el sensor principal y con el gran angular es mejor no hacer fotografías de día se las apaña luego tenemos pues el profundidad y macro que yo sinceramente los teléfonos económicos me parecen meramente testimoniales sinceramente yo prácticamente no los utilizo hablemos también del apartado del vídeo tenemos grabación en este caso solo 1080 30 frames lógicamente no está estabilizado ahí tenéis una pequeña muestra en este tipo de vídeos yo os recomiendo siempre grabar a mano alzada y poquito más y luego para el selfie pues tenemos un selfie con una cámara frontal de 8 megapíxeles si tenemos una incidencia de luz directa tenemos un selfie más que correcto estaréis viendo una fotografía en la cual la ventana a la luz me da de forma directa y vemos buenas texturas vemos buen detalle pero cuando baja la intensidad de la luz lógicamente el selfie cae pero poco más tenemos el comportamiento típico tópico de un teléfono de menos de 200 euros así que la familia estamos ya prácticamente finalizando he ido repitiendo el precio durante toda la review 179 euros este es el precio del Redmi 10 un teléfono equilibrado en pantalla en cámara nos da lo típico que nos dan los teléfonos de gama baja pero yo título personal este teléfono no le podemos poner el sello de recomendado por parte de topes de gama hay exponentes dentro de Xiaomi que por el mismo precio por un poquito más nos dan sobre todo un mejor rendimiento vuelvo a hacer énfasis al tema de la memoria es importante y es importante sobre todo porque repito tiene una incidencia directa en el uso diario los tiempos de carga son mucho mayores a lo que estamos acostumbrados pese a ser un teléfono económico hay teléfonos de la compañía que no tienen esta tecnología que tienen memorias mucho más potentes y más modernas y es algo que el usuario va a agradecer es un teléfono que no está mal pero sinceramente creo que dentro del catálogo de Xiaomi dentro del catálogo luego si quieres competencia por supuesto pero dentro de la propia compañía hay mejores exponentes así que nada familia ya conocéis lo bueno y lo malo del nuevo Redmi 10 esperamos que haya sido de utilidad que os haya servido y nos vemos muy pronto aquí en Topes de Gama adiós